Escucha esta poderosa oración antes de dormir. Toda cadena que me ata a una vida sin amor, a una vida de infelicidad, de angustia y desconsuelo. Porque de ahora en adelante quiero disfrutar el presente y caminar a tu lado por senderos de dicha, bendición y felicidad. Esta noche quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza, la frustración, los miedos y los malos pensamientos. Señor, sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida. Actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza. Quiero, en esta noche, dejar todo lo malo atrás, aquello que alguna vez me causó dolor, las decepciones que he sufrido, las heridas del pasado, mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar. Todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti, misericordioso Señor. Señor, quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha, la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad. Esta noche dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida, caminos de dicha y bendición, para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad. Señor Jesús, guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos, si es que tengo, estén en paz conmigo y mi familia, para que vuelva la tranquilidad a mi entorno, a mis familiares y amigos, a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos. Libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas. Libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro. Yo creo en ti, mi adorado y buen Jesús, y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado, en las que te he decepcionado. Sé que he cometido errores, pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos. Dame una nueva oportunidad para ser feliz, porque tú eres mi esperanza. Tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento. En ti, bendito Señor, están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos. Tú eres mi guía para vencer las fuerzas del mal. Llenas de sabiduría mi mente y llenas de amor mi corazón. Pones en mi camino este momento, esta oración que me hace feliz. Sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido y tengo que agradecértelo. Gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien. Llenas mi vida de dicha. Me despierto cada mañana con emoción y realizo mi trabajo con entusiasmo, pues me hace feliz. Solo podría vivir esta maravillosa vida por ti, Padre. Gracias a ti he encontrado lo que siempre soñé y me faltan las palabras para agradecértelo. Pero sé que debo hacerlo. Gracias, Padre, por brindarme esta vida, por acompañarme en cada momento y, sobre todo, por no abandonarme jamás. Quiero entregarte en esta noche mi destino. Lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos, porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado. Acude en mi auxilio, rompe todas las barreras, limpia mis caminos para que no me falte salud, el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida. Para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda, bendito Señor, alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito. Esta noche, agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala. Trataré de ajustarme a la vida. Aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él. Y si sucede algo que no me agrada, no me mortificaré ni me lamentaré. Agradeceré que haya sucedido, porque así se puso a prueba, mi voluntad de ser feliz. Esta noche, seré dueño de mis sentimientos, de mis nervios y de mis impulsos. Para triunfar, tengo que tener dominio de mí mismo. Mañana, haré de mi trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría. Disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos. Muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias, sobre el sufrimiento, pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones. Sin embargo, tú, Dios, estás y siempre estarás aquí conmigo. Incluso cuando parece que estoy para siempre en el desierto, corriendo cada vez más lejos de ti, tú, mi Dios, me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos. Estoy agradecido, Señor, por todo lo que permites que se cruce en mi camino. Agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones. Y sobre todo, gracias por la fe que me has dado en ti y en los hombres. Por esa fe que alguna vez se tambaleó, pero que tú nunca dejaste de fortalecer. ¿Cuántas tantas veces, encorvado bajo el peso del desánimo, me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad? Toma mi vida, amado Padre. Libérame del estancamiento. Aparta de mí todo miedo y cansancio. Fortaléceme en tu divino Espíritu Santo. Quita mis pesadas cargas. Y pon en su lugar dicha, felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que sólo a tu lado sé que puedo alcanzar. Esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor. Esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien, con una noche de plena felicidad. Enseñame, mi Señor, cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir, mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos. Siempre recuerda que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón. Te doy gracias por ser tan paciente. Te doy gracias por tu compasión. Dios bondadoso, te agradezco desde lo más profundo de mi ser, porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción. Mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento y, aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Por favor, manténme siempre seguro, aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal, protégeme de los enemigos y de las tentaciones, pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra, Señor. Tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Permíteme que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor, de tu benevolencia. Bendíceme, Señor, y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean. Teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado, quiero quedarme contigo, mi amado Jesús, y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que me has apartado de mi vida, pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito, aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz. Gracias, Señor, por una noche más de vida. Gracias por nuestros alimentos de día, por la luz que brilla cada mañana, por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros. Señor, gracias, porque gracias a ti hoy puedo ser feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, me preparo para ir a dormir. Por eso te pido, Señor, que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños. Dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti. Dale, Señor, la vitalidad, el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años, para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás. Háblame, Señor, si es tu voluntad en mi inconsciente, en mis sueños, dirige mi vida y llénala de ti. Dale ese descanso a mi mente y a mi corazón. Fortalece mi espíritu, Señor, para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco. Te agradezco, Jesús, por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario, donde derramaste tu sangre preciosa que me redime, me sana, me libera, me fortaleza y me salva. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre, Jesús. En tu nombre la victoria es mía. Que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas, tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad. Dame esa gracia, Señor, para entenderlo, luchar y vencer. Te suplico, Señor, que hoy visites este hogar y lo libres de las acechanzas del enemigo. Danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes. que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre, Señor de luz y dador de vida. Dios Todopoderoso, esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado. Permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad. protege a todos mis seres queridos, ya estén cerca o lejos, y líbranos de cualquier peligro, para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso. Mira nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza, y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre. Ayúdame, Padre bendito, para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó. Ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente. En esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien. Gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Padre Santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan intranquilidad y no me dejan dormir. ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida. Te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño. Regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida. Permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia. Te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar. aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias Señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás venía un otro amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias Señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodeanos con tu amor apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón amado Dios gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos en el nombre de Jesús amén escucha esta poderosa oración antes de dormir amado y bendito Señor hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia porque necesito de ti porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida he decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor a una vida de infelicidad de angustia y desconsuelo porque de ahora en adelante quiero disfrutar el presente y caminar a tu lado por senderos de dicha bendición y felicidad esta noche quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos Señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quiero en esta noche dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso Señor quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad esta noche dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad Señor Jesús guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos si es que tengo estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno a mis familiares y amigos a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito Señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos tú eres mi guía para vencer las fuerzas del mal llenas de sabiduría mi mente y llenas de amor mi corazón pones en mi camino este momento esta oración que me hace feliz sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido y tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien llenas mi vida de dicha me despierto cada mañana con emoción y realizo mi trabajo con entusiasmo pues me hace feliz solo podría vivir esta maravillosa vida por ti Padre gracias a ti he encontrado lo que siempre soñé y me faltan las palabras para agradecértelo pero sé que debo hacerlo gracias Padre por brindarme esta vida por acompañarme en cada momento y sobre todo por no abandonarme jamás quiero entregarte en esta noche mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda bendito Señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito esta noche agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él y si sucede algo que no me agrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz esta noche seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo mañana haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú Dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy para siempre en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti tú mi Dios me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos estoy agradecido señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones y sobre todo gracias por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que alguna vez se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuántas tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad toma mi vida amado padre libérame del estancamiento aparta de mí todo miedo y cansancio fortaleceme en tu divino espíritu santo quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que solo a tu lado sé que puedo alcanzar esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien con una noche de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradable ante tus ojos siempre recuerda que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón te doy gracias por ser tan paciente te doy gracias gracias por tu compasión Dios bondadoso te agradezco desde lo más profundo de mi ser porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción mi vida es para honrarte a ti Señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad por favor manténme siempre seguro aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra Señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado quiero quedarme contigo mi amado Jesús y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que me has apartado de mi vida pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz gracias Señor por una noche más de vida gracias por nuestros alimentos de día por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de Jesús Amén Padre Celestial me preparo para ir a dormir por eso te pido Señor que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti dale Señor la vitalidad el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás háblame Señor si es tu voluntad en mi inconsciente en mis sueños dirige mi vida y llénala de ti dale ese descanso a mi mente y a mi corazón fortalece mi espíritu Señor para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco te agradezco Jesús por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario donde derramaste tu sangre preciosa que me redime me sana me libera me fortaleza y me salva gracias Señor gracias gracias Jesús que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre Jesús en tu nombre la victoria es mía que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad dame esa gracia Señor para entenderlo luchar y vencer te suplico Señor que hoy visites este hogar y lo libres de las acechanzas del enemigo danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre Señor de luz y dador de vida Dios todopoderoso esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso mira nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición Padre Santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan intranquilidad y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que sea que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer ser tu santo y poderoso nombre señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás venía un otro amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodeanos con tu amor apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón amado Dios gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos en el nombre de Jesús amén escucha esta poderosa oración antes de dormir amado y bendito Señor hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia porque necesito de ti porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida he decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor a una vida de infelicidad de angustia y desconsuelo porque de ahora en adelante quiero disfrutar el presente y caminar a tu lado por senderos de dicha bendición y felicidad esta noche quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quiero en esta noche dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso señor quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad esta noche dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad señor Jesús guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos si es que tengo estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno a mis familiares y amigos a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito Señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos tú eres mi guía para vencer las fuerzas del mal llenas de sabiduría mi mente y llenas de amor mi corazón pones en mi camino este momento esta oración que me hace feliz sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido y tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien llenas mi vida de dicha me despierto cada mañana con emoción y realizo mi trabajo con entusiasmo pues me hace feliz solo podría vivir esta maravillosa vida por ti padre gracias a ti he encontrado lo que siempre soñé y me faltan las palabras para agradecértelo pero sé que debo hacerlo gracias padre por brindarme esta vida por acompañarme en cada momento y sobre todo por no abandonarme jamás quiero entregarte en esta noche mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda bendito señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito esta noche agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él y si sucede algo que no me agrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz esta noche seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo mañana haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú Dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy para siempre en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti tú mi Dios me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos estoy agradecido Señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones y sobre todo gracias por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que alguna vez se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuántas tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad toma mi vida amado Padre libérame del estancamiento aparta de mí todo miedo y cansancio fortaléceme en tu divino Espíritu Santo quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que solo a tu lado sé que puedo alcanzar esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien con una noche de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradable ante tus ojos siempre recuerda que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón te doy gracias por ser tan paciente te doy gracias por tu compasión Dios bondadoso te agradezco desde lo más profundo de mi ser porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción mi vida es para honrarte a ti Señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad por favor manténme siempre seguro aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra Señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado quiero quedarme contigo mi amado Jesús y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que me has apartado de mi vida pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz gracias Señor por una noche más de vida gracias por nuestros alimentos de día por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de Jesús Amén Padre Celestial me preparo para ir a dormir por eso te pido Señor que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti dale Señor la vitalidad el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás háblame Señor si es tu voluntad en mi inconsciente en mis sueños dirige mi vida y llénala de ti dale ese descanso a mi mente y a mi corazón fortalece mi espíritu Señor para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco te agradezco Jesús por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario donde derramaste tu sangre preciosa que me redime me sana me libera me fortaleza y me salva gracias Señor gracias Jesús que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre Jesús en tu nombre la victoria es mía que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad dame esa gracia Señor para entenderlo luchar y vencer te suplico Señor que hoy visites este hogar y lo libres de las acechanzas del enemigo danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre Señor de luz y dador de vida Dios todopoderoso esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso mira nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición padre santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan intranquilidad y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás venían otro amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tu haces por mi pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodeanos con tu amor apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón amado Dios gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos en el nombre de Jesús amén escucha esta poderosa oración antes de dormir amado y bendito Señor hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia porque necesito de ti porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida he decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor a una vida de infelicidad de angustia y desconsuelo porque de ahora en adelante quiero disfrutar el presente y caminar a tu lado por senderos de dicha bendición y felicidad esta noche quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos Señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quiero en esta noche dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso Señor quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad esta noche dejo dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad Señor Señor Jesús guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos si es que tengo estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno a mis familiares y amigos a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito Señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos tú eres mi guía para vencer las fuerzas del mal llenas de sabiduría mi mente y llenas de amor mi corazón pones en mi camino este momento esta oración que me hace feliz sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido y tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien llenas mi vida me despierto cada mañana con emoción y realizo mi trabajo con entusiasmo pues me hace feliz solo podría vivir esta maravillosa vida por ti padre gracias a ti he encontrado lo que siempre soñé y me faltan las palabras para agradecértelo pero sé que debo hacerlo gracias padre por brindarme esta vida por acompañarme en cada momento y sobre todo por no abandonarme jamás quiero entregarte en esta noche mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda bendito señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito esta noche agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él y si sucede algo que no me agrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz esta noche seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo mañana haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú Dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy para siempre en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti tú mi Dios me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos estoy agradecido Señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones y sobre todo gracias por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que alguna vez se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuántas tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad toma mi vida amado Padre libérame del estancamiento aparta de mí todo miedo y cansancio fortaléceme en tu divino Espíritu Santo quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que solo a tu lado sé que puedo alcanzar esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien con una noche de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradable ante tus ojos siempre recuerda que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón te doy gracias por ser tan paciente te doy gracias por tu compasión Dios bondadoso te agradezco desde lo más profundo de mi ser porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción mi vida es para honrarte a ti Señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad por favor manténme siempre seguro aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra Señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado quiero quedarme contigo mi amado Jesús y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que me has apartado de mi vida pues solo tú conoces aquello que de verdad necesito aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz gracias Señor por una noche más de vida gracias por nuestros alimentos de día por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de Jesús Amén Padre Celestial me preparo para ir a dormir por eso te pido Señor que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti dale Señor la vitalidad el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás háblame Señor si es tu voluntad en mi inconsciente en mis sueños dirige mi vida y llénala de ti dale ese descanso a mi mente y a mi corazón fortalece mi espíritu Señor para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco te agradezco Jesús por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario donde derramaste tu sangre preciosa que me redime me sana me libera me fortaleza y me salva gracias Señor gracias Jesús que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre Jesús en tu nombre la victoria es mía que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad dame esa gracia Señor para entenderlo luchar y vencer te suplico Señor que hoy visites este hogar y lo libres de las asechanzas del enemigo danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre Señor de luz y dador de vida Dios Todopoderoso esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso mira nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición Padre Santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan intranquilidad y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre Señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias Señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás venían otro a amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias Señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodeanos con tu amor apóyanos en la realización en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón amado amado dios gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos en el nombre de jesús amén escucha esta poderosa oración antes de dormir amado y bendito señor hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia porque necesito de ti porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida he decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor a una vida de infelicidad de angustia y desconsuelo porque de ahora en adelante quiero disfrutar el presente y caminar a tu lado por senderos de dicha bendición y felicidad esta noche quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quiero en esta noche dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso señor quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad esta noche dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad señor jesús guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos si es que tengo estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno a mis familiares y amigos a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos tú eres mi guía para vencer las fuerzas del mal llenas de sabiduría mi mente y llenas de amor mi corazón pones en mi camino este momento esta oración que me hace feliz sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido y tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien llenas mi vida de dicha me despierto cada mañana con emoción y realizo mi trabajo con entusiasmo pues me hace feliz solo podría vivir esta maravillosa vida por ti padre gracias a ti he encontrado lo que siempre soñé y me faltan las palabras para agradecértelo pero sé que debo hacerlo gracias padre por brindarme esta vida por acompañarme en cada momento y sobre todo por no abandonarme jamás quiero entregarte en esta noche mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda bendito señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito esta noche agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él y si sucede algo que no me agrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz esta noche seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo mañana haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú Dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy para siempre en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti tú mi Dios me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos estoy agradecido Señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones y sobre todo gracias por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que alguna vez se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuántas tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad toma mi vida amado Padre libérame del estancamiento aparta de mí todo miedo y cansancio fortaleceme en tu divino Espíritu Santo quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que solo a tu lado sé que puedo alcanzar esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien con una noche de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradable ante tus ojos siempre recuerda que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón te doy gracias por ser tan paciente te doy gracias por tu compasión Dios bondadoso te agradezco desde lo más profundo de mi ser porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción mi vida es para honrarte a ti Señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad por favor manténme siempre seguro aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra Señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita gracias 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 también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado quiero quedarme contigo mi amado Jesús y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que me has apartado de mi vida pues solo tú conoces aquello que de verdad necesito aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz gracias Señor por una noche más de vida gracias por nuestros alimentos de día por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de Jesús Amén Padre Celestial me preparo para ir a dormir por eso te pido Señor que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti dale Señor la vitalidad el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás háblame Señor si es tu voluntad en mi inconsciente en mis sueños dirige mi vida y llénala de ti dale ese descanso a mi mente y a mi corazón fortalece mi espíritu Señor para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco te agradezco Jesús por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del calvario donde derramaste tu sangre preciosa que me redime me sana me libera me fortaleza y me salva gracias Señor gracias Jesús que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre Jesús en tu nombre la victoria es mía que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad dame esa gracia Señor para entenderlo luchar y vencer te suplico Señor que hoy visites este hogar y lo libres de las asechanzas del enemigo danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre Señor de luz y dador de vida Dios todopoderoso esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso mira nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde de hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición Padre Santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan intranquilidad y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre Señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias Señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás venía un otro amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tu haces por mi pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias Señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tu estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodeanos con tu amor apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón amado Dios gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos en el nombre de Jesús amén escucha esta poderosa oración antes de dormir amado y bendito Señor hoy me presento ante ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a tu clemencia y misericordia porque necesito de ti porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida he decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor a una vida de infelicidad de angustia y desconsuelo porque de ahora en adelante quiero disfrutar el presente y caminar a tu lado por senderos de dicha bendición y felicidad esta noche quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos Señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quiero en esta noche dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso Señor quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad esta noche dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad Señor Jesús guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos si es que tengo estén en paz conmigo y mi familia para que vuelva la tranquilidad a mi entorno a mis familiares y amigos a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito Señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos tú eres mi guía para vencer las fuerzas del mal llenas de sabiduría mi mente y llenas de amor mi corazón pones en mi camino este momento esta oración que me hace feliz sé que sin ti esto jamás hubiese ocurrido y tengo que agradecértelo gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir tu camino del bien llenas mi vida de dicha me despierto cada mañana con emoción y realizo mi trabajo con entusiasmo pues me hace feliz sólo podría vivir esta maravillosa vida por ti Padre gracias a ti he encontrado lo que siempre soñé y me faltan las palabras para agradecértelo pero sé que debo hacerlo gracias Padre por brindarme esta vida por acompañarme en cada momento y sobre todo por no abandonarme jamás quiero entregarte en esta noche mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea sólo pasajera y pueda bendito Señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito esta noche agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él y si sucede algo que no me agrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido porque así se puso a prueba mi voluntad de ser feliz esta noche seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo mañana haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias sobre el sufrimiento pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones sin embargo tú Dios estás y siempre estarás aquí conmigo incluso cuando parece que estoy para siempre en el desierto corriendo cada vez más lejos de ti tú mi Dios me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos estoy agradecido Señor por todo lo que permites que se cruce en mi camino agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones y sobre todo gracias por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que alguna vez se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuántas tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad toma mi vida amado Padre libérame del estancamiento aparta de mí todo miedo y cansancio fortaléceme en tu divino Espíritu Santo quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que solo a tu lado sé que puedo alcanzar esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien con una noche de plena felicidad enséñame mi Señor cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir mi pensar y mi actuar sean agradable ante tus ojos siempre recuerda que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón te doy gracias por ser tan paciente te doy gracias por tu compasión Dios bondadoso te agradezco desde lo más profundo de mi ser porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción mi vida es para honrarte a ti Señor concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad por favor manténme siempre seguro aléjame de todo peligro líbrame de todo mal protégeme de los enemigos y de las tentaciones pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra Señor tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor de tu benevolencia bendíceme Señor y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado quiero quedarme contigo mi amado Jesús y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que me has apartado de mi vida pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz gracias Señor por una noche más de vida gracias por nuestros alimentos de día por la luz que brilla cada mañana por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros Señor gracias porque gracias a ti hoy puedo ser feliz en el nombre de Jesús Amén Padre Celestial me preparo para ir a dormir por eso te pido Señor que me ayudes a serte fiel aún en mis sueños dale descanso a mi alma agitada y necesitada de ti dale Señor la vitalidad el reposo y la energía a mi cuerpo cansado por el trabajo y los años para poder despertar mañana con muchos ánimos y deseos de vivir el nuevo día que tú me darás háblame Señor si es tu voluntad en mi inconsciente en mis sueños dirige mi vida y llénala de ti dale ese descanso a mi mente y a mi corazón fortalece fortalece mi espíritu Señor para que nada pueda perturbar mis sueños y así mañana despertar con toda la energía y felicidad que me merezco te agradezco Jesús por ese sacrificio de amor que hiciste por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario donde derramaste tu sangre preciosa que me redime me sana me libera me fortaleza y me salva gracias Señor gracias Jesús que mañana lo pueda aprovechar para luchar y vencer en tu nombre Jesús en tu nombre la victoria es mía que mañana pueda hacer tu voluntad que no pude hacer hoy por muchas causas tal vez por mi pereza o mi falta de voluntad dame esa gracia Señor para entenderlo luchar y vencer te suplico Señor que hoy visites este hogar y lo libres de las acechanzas del enemigo danos un sueño reparador y energías para cumplir con todos nuestros deberes que tu bendición descienda sobre nosotros para siempre Señor de luz y dador de vida Dios Todopoderoso esta noche defiéndeme de todo peligro y pecado permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de oscuridad protege a todos mis seres queridos ya estén cerca o lejos y líbranos de cualquier peligro para que nada ni nadie perturbe nuestro tan merecido descanso mira nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre ayúdame Padre bendito para que de este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llegó ahora que estoy a punto de irme a dormir puedo sentir todo tu intenso amor y puedo comprender que cada situación que en estos últimos días enfrenté fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros prosperidad y bendición Padre Santo en este momento te pido que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian que me generan intranquilidad y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche para que se alejen todos los tormentos que quieran llegar a mi vida te pido que dejes que tu bendición descienda como un mágico y tierno sueño que se pose en mí que tu tierna luz de amor ilumine mis horas de sueño regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre Señor protégeme y defiéndeme esta noche de toda pesadilla o peligro que se pueda acercar a mi vida permite que la luz de los cielos alumbre mis sueños y déjame soñar con tu paraíso de inmensidad y de amor que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté protegido que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal de mi existencia y de la de mi familia te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda pertorbar mi calma porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias mi buen Dios por custodiar esta noche mis placenteros sueños gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos gracias Señor porque tu amorosa bendición siempre permanece conmigo amado Dios ayer muchas personas se fueron a dormir sin darse cuenta que jamás venían otro amanecer por eso hoy te doy gracias por tu amor por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí pero sobre todo te doy gracias por el sublime regalo de la vida y por la alegría de un nuevo despertar gracias Señor por el hogar que cobijará mi sueño esta noche por los alimentos que hay en mi mesa a diario por las ilusiones que hay en mi alma y gracias porque sé que tú estás conmigo llevándome por caminos salvos y buenos y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para poder tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra rodeanos con tu amor apóyanos en la realización de nuestras tareas cotidianas en el hogar en el estudio y en el trabajo ayúdanos a alcanzar las metas que nos hemos propuesto y aquellos grandes milagros por los cuales tanto anhela nuestro corazón amado dios gracias porque sé que tú escuchas mi oración gracias por abrir mis ojos a tu hermosa creación y gracias porque tú siempre me tomas de la mano y guías mis pasos en el nombre de jesús amén